muy buenas a todos amigos soy daniel buñoz el creador del blog the food one blog y hoy os traigo el análisis de una partida que me hace especial ilusión porque también es el reconocimiento a uno de nuestros profesores a leandro daniel perdomo que ha quedado subcampeón de argentina absoluto del año 2019 es decir el título más reciente subcampeón de argentina esta partida que te traigo hoy es una partida que se jugó a esa anterior un poquito anterior pero también del año 2019 que jugó leandro perdomo contra el gran maestro axel batman un jugador con un elo de 2633 puntos y en la cual leandro pone en práctica algo que aquí ya sabéis que nos encanta que es el ajedrez fantasía el ajedrez fantasía esa forma de jugar pues innovadora sorprendente insospechada que demuestra una gran creatividad y que esta partida es un claro ejemplo y un muy bonito ejemplo de este juego por parte del jugador argentino bueno la partida fue de 4 caballo f6 t4 e6 caballo c3 alfil b4 conocido por todos vosotros defensa ninzo india caballo f3 b6 g3 estamos entrando en líneas un poco menos menos ortodoxas pero totalmente jugables alfil b7 alfil g2 y c5 bueno c5 sí que en esta posición es una jugada menos frecuente lo que se juega con más frecuencia es simplemente en roque corto y de hecho esta partida es un buen ejemplo para demostrar lo que puede suceder si este rey permanece demasiado tiempo en el centro c5 fue como se jugó la partida y ahora de 5 ya empiezan los primeros golpes de 5 parece que está regalando un peón porque el peón únicamente depende en su presencia en su defensa del peón de c4 y del caballo pero es que el caballo tiene el problema de que está clavado con el alfil por lo que parece que bueno el negro puede comerse ricamente este peón pero la captura de este peón tiene sus consecuencias y es que si ahora el blanco tal y como sucedió en la partida juega con precisión y lleva a cabo la jugada caballo h4 que la vamos a ver ahora enseguida va a encontrar una compensación inmediata una compensación dinámica inmediata por la pérdida del peón en primer lugar el caballo se va a dirigir a h4 desde donde podrá saltar a una casilla muy fuerte la casilla f5 fijémonos cómo podemos golpear desde f5 puntos muy vulnerables como la casilla d6 que ahora no tiene protección del defensor natural el alfil de d6 no puede volver hacia atrás porque el peón se encuentra en c5 acordaros de esta jugada que hemos mencionado la jugada hace 5 en segundo lugar la jugada caballo h4 también permite la activación del alfil y ahora el alfil de g2 estará controlando a su oponente de b7 no será posible seguir capturando porque el negro perderá material y en tercer lugar ahora la dama está muy bien situada para iniciar iniciar operaciones activas sobre el punto de 6 vais a ver qué bonita de verdad es esta partida caballo e4 la forma más precisa de jugar porque claro ahora si el negro intenta poner su rey a buen recaudo pues una evolución natural de la partida podría ser simplemente en roque corto el alfil tarde o temprano tendrá que cambiarse por el caballo por lo tanto al fil por c3 b por c6 de 6 c por de 5 y ahora el blanco tiene una ventaja yo creo que bastante palpable en esta posición mayor espacio mayor coordinación de sus piezas buenas casillas para el caballo en f5 me gusta el blanco y yo creo que aquí claramente el blanco tiene ventaja por eso el negro juega caballo e4 y sigue alfil por e4 una jugada que nos puede chocar porque siempre desprendernos de este alfil de fianchetto pues nos puede dar algún miedo pero como siempre el ajedrez está lleno de excepciones y esta partida tampoco es menos nos desprendemos de nuestro buen alfil es cierto pero a cambio conseguimos algo muy importante ahora que el negro ha jugado c5 y es aprovechar las consecuencias de esta jugada qué buena partida para entender este concepto de ajedrez dama de 6 muy muy buena jugada porque fundamentalmente porque la dama pasa a coordinarse rápidamente con el caballo y porque impide el enroque de su oponente ahora la dama está controlando la casilla f8 y este rey no se va a poder enrocar de qué manera debería haber jugado aquí el negro pues vamos a verlo enseguida alfil por c3 parece correcto b por c3 y ahora en la partida se jugó f6 que es una jugada un poco extraña que tiene como objetivo llevar el rey a f7 aunque después nunca nunca llegó a esta casilla aquí las máquinas vamos a ver ahora enseguida que sucede con f6 las máquinas recomiendan dama f6 y aceptar este tipo de estructura este tipo de estructura tan fea y que bueno yo creo que para para un humano es un poco complicado jugar con esta estructura a priori las máquinas dan igualdad en esta posición seguramente existe esa igualdad claro pero bueno es un poco feo es un poco feo para para un jugador de negras por eso aquí el gran maestro axel backman elige la jugada f6 que es más fea pero yo creo que o sea que es menos fea pero además es más natural no caballo f5 el caballo está entrando el negro tiene que hacer algo y aquí la jugada tenía que haber sido rey f7 rey f7 pero claro yo creo que aquí al negro le dio miedo la jugada dama f4 el caballo se dirige peligrosamente a la casilla de 6 me gusta mucho el blanco en esta posición pero es que lo que sucedió fue peor tras caballo f5 llega la cas jugada g6 que parece que únicamente tiene como jugada posible para las blancas la jugada caballo e3 o caballo h4 parecen las únicas jugadas pero pero enseguida leandro perdomo castiga esta jugada con ajedrez fantasía qué bonito este alfil g5 poniendo presión en el punto que ha quedado sin protección ahora no es posible que nos coman el alfil porque seguiría dama e5 el rey tendría que venir a f7 caballo h6 rey f8 y estamos ganando material y la partida por eso tras alfil g5 ah bueno y por supuesto si nos comen el caballo que podría ser otra variante seguirá alfil por f6 y mate a la siguiente o la pérdida de la dama si defiende el mate perderá la dama por lo tanto tras alfil g5 se juega torre f8 y ya empiezan a saltar todas las alarmas de la posición del negro y de nuevo más ajedrez más ajedrez fantasía dama e5 qué curiosa esta posición en la que el blanco tiene todas las piezas tocadas todas todas las piezas que están contribuyendo al ataque pero el negro no puede comerse ninguna es muy curioso la verdad si ahora el negro decide aceptar la dama seguirá caballo de 6 mate con este rey en el centro del tablero alguno me habéis preguntado que habéis visto muchas partidas de los grandes jugadores y que mantienen el rey en el centro que por qué no por qué no vosotros podríais hacer lo mismo pues bueno porque si un gran jugador hace esto va a tener una gran justificación detrás pero por lo general si ese no es vuestro nivel tener el rey en el centro os va a exigir un juego muy concreto y muy preciso para justificarlo y no suele estar aparejado este tipo de juego tan preciso con el del nivel medio del jugador que vemos en los torneos no no estos grandes maestros que vemos en las retransmisiones no por eso os lo desaconsejo por completo la partida fue dama e5 rey f7 al final al fin el rey viene a f7 pero ahora es demasiado tarde porque sigue el caballo de 6 jaque nos da igual ahora perder la dama porque lo haremos en el momento en el que capturemos el alfil y estemos tocando la dama de nuestro oponente por eso tras rey g7 caballo por b7 ya está la partida ganada le comen la dama alfil por d8 pieza de más y un jugador de la talla de leandro perdomo no va a dejar escapar esta victoria siguió simplemente alfil de 7 tocando el peón de 5 caballo de 7 c por c de 5 torre a c8 la única posible solución del negro es intentar capturar este caballo pero no lo va a conseguir porque tras alfil de 6 a 6 alfiles 7 torre 8 alfil g5 y el caballo tiene una vía de escape muy sencilla por d6 la torre no va a poder oponerse porque tenemos un peón de 5 que controla los posibles accesos a este caballo y la partida se acaba y axel backman decidió abandonar aquí en la jugada 22 casi miniatura bellísima partida nuestra enhorabuena a leandro perdomo tanto por la partida como por el resultado en el campeonato absoluto y bueno si queréis ver cursos suyos especialista en jugar con de 4 tenemos ya bastante material de leandro y de bueno de muchos otros maestros que podéis probar y visualizar y disfrutar completamente gratis en nuestra academia de ajedrez online bueno amigos os mando un cordial saludo y hasta próximos vídeos no